Bueno, buenos días, espero que anden todos bien. Vamos a dar comienzo entonces a esta segunda jornada con la profesora Mercedes Minicelli. Esperemos que sea productivo para todos como ha sido la primera. Bueno Mercedes, bienvenida, te damos la palabra. Hola, buenos días, buenos días Uruguay, buenos días a cada una de las regiones en las cuales estamos llegando a las distintas aulas que se armaron. La verdad que les agradezco mucho las preguntas que hicieron la semana pasada porque a partir de ahí es que también me permitieron pensar cómo encarar esta segunda exposición en la cual nos estamos dedicando un tema... Mercedes, se corta el audio tuyo por momento, se corta. A ver, esperen que voy a hacer algo. Vamos a acercarnos más. A ver ahora. Sí, bien. ¿Ahí bien? ¿Mejor? Sí, mejor, sí. Perfecto. Justes técnicos. Les estaba contando que la participación de ustedes en la reunión anterior me permitió pensar algunas cosas que a lo mejor no las tenía... No era por ahí por donde iba a entrar, pero que me pareció muy importante y muy rico el nivel de preguntas que se fue llevando adelante en un tema, como les decía, tan complejo y que renuevo cada vez, ya casi como una ceremonia mínima ritual, esta invitación a transformar en terreno de juegos el peor de los desiertos, ¿no? Que, bueno, tal como estábamos charlando la vez anterior, todo lo que nosotros hagamos en torno a un femicidio consumado, por eso femicidio, si no, no sería tal, estaríamos hablando de violencia, lo que nosotros hagamos a partir del desastre va a ser como una especie de clínica de quemados, ¿sí? Una clínica en la cual solo la delicadeza, las prácticas muy pensadas, las prácticas muy bien diseñadas, van a poder aportar en clave de producir subjetividad incluso en el desastre, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un poco de esa situación en la cual ante lo que sucedió, se hace tan difícil poner palabras, se hace tan difícil entender, se hace tan difícil todo. Ahora, no es lo mismo atender un desastre que atender una crisis. Esta es una distinción que me parece también importante. Y tanto como, otro de los ejes que quisiera que pudiéramos conversar, poder dividir la cuestión entre el antes del desastre, el desastre en sí y el post. Es decir, ¿cómo podemos nosotros no hacer futurología como alguien decía? Bueno, no se trata de hacer futurología porque nadie está en condiciones de poder predecir un comportamiento. Lo que nosotros sí podemos hacer es leer a Precup, es decir, reconstruir aquello que nos fue marcando un camino de repeticiones y los casos que ya sucedieron son aquellos que nos permiten ubicar dónde no nos dimos cuenta. Es decir, ¿qué es lo que pasó desapercibido y cuál es el momento en el cual se podría ver como tomado la rotonda? ¿Vieron que los caminos a veces hay desvíos posibles? Y uno dice, voy por acá, voy por allá. Bueno, no, sigamos derecho y resulta que había que doblar y probablemente, porque es un hipotético, porque el desastre ya sucedió, uno piensa que podría haber acontecido otro destino. Mi exposición yo la quiero dividir en tres planos. Uno que es el plano de las teorías que manejamos. Otro es el plano de los dispositivos y otro es el plano de las prácticas. Estos tres planos no son algo que está desarticulado entre sí, sino al contrario. Lo articulamos cada uno de nosotros en la posición subjetiva que tenemos ante este problema. Por ahí aparecía la palabra ética. Claro, pero tomando a Walter Benjamin, haciendo una paráfrasis de sus dichos, toda discusión, toda conversación, todo lo que pueda implicar una intervención ante violencia, tiene que estar atravesado por un debate ético. Y fundamentalmente, cuando les digo el plano de las teorías, es cuál es nuestra teoría de la violencia. No solamente lo que dice el psicoanálisis, lo que puede decir la antropología, cuál es la teoría que nosotros tenemos, la propia, cuál es lo que incorporamos respecto de los saberes y prácticas que nos permite intervenir en estas situaciones de modo distinto a cómo lo haría el vecino enfrente, alguien no preparado para la situación. Aquí estoy planteando algo importante. En la organización de la clase, y en esto llamado el desastre, volví a trabajar sobre la noción de lo siniestro, que Freud tiene un texto que se llama así, búsquenlo, lo siniestro, y de alguna forma le responde a todos aquellos que en general idealizaban a la familia, o que idealizan a la familia. Vieron que tenemos toda una serie de cuestiones en torno a lo que es una buena familia, lo que es una mala familia, y en realidad la propia configuración de familia es compleja en lo que hace a la historia subjetiva de cada quien, en lo que hace a la biografía, en lo que hace a la genealogía, porque estamos planteando un curso respecto de la filiación. Entonces, este desastre, ¿qué lugar ocupa respecto de la historia de estos sujetos, respecto de la historia de violencia de esas familias? ¿Hubo tragedias, no hubo tragedias? ¿Qué pasó previamente? Esto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para el antes, el durante o el después de ese desastre. Es decir, cuando ya el acto fue consumado. En primer lugar, creo que hay algo muy importante que en ese texto, Freud debate sobre lo que es y pone en cuestión el desvalimiento que se siente ante lo que él llamó la incertidumbre intelectual. ¿Y qué es la incertidumbre intelectual? Es cuando, como profesionales, quedamos pasmados ante una situación en la cual no tenemos teoría, entre comillas, desde la cual operar. Por eso me parece tan importante este curso, me parece tan importante, ¿no? Revisar conceptos fundamentales que nos permitan pensar un qué hacer antes, durante, que sería la tensión en el momento crítico, y el después. ¿Qué decisiones se toman a partir de que ese desastre pudo haber sucedido en la vida de un niño, de una niña, de un grupo de hermanos? Y encontré que ustedes, al final, alguien, no puedo abrir, no sé por qué no se me está abriendo el archivo, vos tenés ahí, me la mencionaste recién, y no quiero tocar nada por las dudas, el número de la ley que mencionan al final, esta incertidumbre intelectual, lo que aparece también a lo largo de las preguntas y de los comentarios que van haciendo, es la cuestión de la impotencia. La ley 19.580. 19.580, ahí la relata, ¿me la podés leer, Michelle? No, no la tengo, yo escrita. Yo voy a tratar de que se abra aquí, a lo mejor en un rato lo consigo. 19.580, vamos a dejarlo anotado acá, porque lo anoto en el chat. Ley, es nacional, ¿no? Sí. 19.580, yo le pido a alguno de los que están, de los concurrentes que están escuchando, que la busquen, sobre todo los abogados o abogadas, pero si no son abogados o abogadas, seguramente tienen Google y puedan buscarla, porque fíjense que se hablaba de algo en lo cual se suponía que no existía el recurso legal, pero el recurso legal en Uruguay existe. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que teniendo el recurso no se aplica? Porque no se sabe que existe, con lo cual esto es subsanable, porque justamente estamos en un espacio de formación para poder tener las herramientas que nos permitan atender a un problema de la envergadura del que estamos hablando. Ahora, ¿hace falta conocer solamente la ley? No, la ley da el marco y también da el marco en el cual las presentaciones que se hacen desde cualquiera de las disciplinas puedan sostener la propuesta en la cual la preservación subjetiva se sustente también en la no convivencia de egresor con la víctima indirecta y directa, porque si hay un femicidio y ese femicidio es íntimo, es decir, transcurre al interior de un grupo familiar, no solamente hay una mujer o alguien que mata, sino un alguien que priva a esos hijos de la continuidad de vida con una madre. Entonces, acá tenemos un doble crimen, tenemos un crimen materializado y tenemos un daño que se produce, un daño psíquico, daño moral, daño de todo orden, que se produce en los hijos respecto del agresor. ¿Se entiende esto? Porque lo que me parecía es que no se incorpora el punto de vista del niño o de la niña en esta cuestión y me consta que ustedes tienen investigaciones serias respecto de lo que es daño. Entonces, en lo jurídico social, acá tenemos que poner en relación a quiénes son los afectados por este hecho, que seguramente viene con una historia previa. Con lo cual, en términos de dispositivos y de prácticas, fíjense, yo les estoy diciendo, acá tenemos teoría, acá tenemos leyes, ¿de qué manera a alguien se le ocurre que tiene que volver a inventar la ley y que pueda vivir un niño cuando la propia ley ya dice que son condiciones de desafiliación y de pérdida de la paraterapotestad? ¿Se entiende esto? Entonces, se oscila entre impotencia y omnipotencia cuando es armar, como diríamos en investigación, un buen estado del arte que indique, bueno, cuáles son los saberes y prácticas que nos permiten operar en estas circunstancias. Esto, entonces, es un punto primero en el cual la incertidumbre intelectual juega en contra de las personas a las cuales tenemos que atender. Sería más o menos como un bombero asustado por el fuego o sería como un bombero que no puede distinguir qué tipo de material precisa según el tipo de incendio que tiene que apagar. Somos nosotros los que nos tenemos que instrumentar para poder operar en estas circunstancias. No puede ser el equipo el que salga corriendo, el equipo que intervenga. El equipo que intervenga tiene que estar en condiciones anímicas y técnicas de un saber hacer en ese momento. Que vuelvo a decirles, va a ser diferente en el antes, en el durante y el después. Les cuento un caso. Porque estas situaciones llegan, no llega, alguien no viene a decirnos, mire, yo le vengo a consultar porque tengo pensado matar a la madre de mis hijos o a esta mujer o a esta mujer la voy a matar. Los casos no se presentan así. Se presentan en esta disyunción muchas veces entre lo penal y familia, por ejemplo, en lo cual, como decía el otro día, alguien, habiendo hecho una denuncia penal, pide la revinculación con los hijos porque la mamá o la persona que, digamos, ha cuidado ante hechos de violencia toma decisiones de alejamiento o de no exponer a los chicos a determinadas situaciones. Entonces, ¿qué hacen? Por familia entra como pedido de revinculación y obstáculos o personas, mujeres que son acusadas de llenarle la cabeza a los hijos por este mal llamado síndrome de alienación parental. Entonces, a lo mejor a un profesional, a un equipo, a una institución, le llega un pedido de revinculación del padre con los hijos porque la mala madre no los deja juntarse. Cuando llegan estos casos, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo el otro día les conté uno, ahora les voy a contar otro. en el cual este pedido de así, de revinculación empezamos a tener las entrevistas, tenemos la entrevista con el señor, el señor muy muy ansioso, muy intempestivo, muy desesperado porque ella, porque ella, porque ella, porque ella, porque ella me hizo, porque ella me dijo, porque ella hace, porque ella, porque ella, porque ella. Bien, porque ella, porque ella, entrevistamos a la mamá, a la señora. Cuando entrevistamos a la señora, ¿qué responde? Ella. Ella nos cuenta que ha hecho serias denuncias, que ella está muy asustada por ella y por sus hijos, que este señor atacó a la directora de la escuela, le tiró un banco por la cabeza, fue denunciado, que fue a la escuela, él fue a su casa y tiró una piedra por la ventana porque ella no le respondía y terminaron casi lastimados y ella, ¿por qué no le responde? No le responde porque amenazó con que le va a matar a los hijos si sigue obstaculizando el vínculo. entonces esto, este señor no solamente lo dijo en la escena en el momento de odio que alguien puede intentar justificar y decir bueno, estaba enojado pero no pasa nada. Él lo dice en la entrevista que se tiene con el equipo, el equipo quedó en estado porque no es fácil escuchar y uno de los riesgos que tenemos es como que no poder creer que se escuchó eso que se escuchó, ¿sí? Como que no sería tan peligroso alguien que dice yo ya le dije, yo ya se lo dije, a mí, yo, un día se va a quedar sin los hijos y se va a quedar sin ellos porque yo soy capaz de cualquier cosa. Entonces, si alguien dice yo soy capaz de cualquier cosa, reconoce en sí una peligrosidad que en el momento de bronca puede no gobernar sus propios actos. ¿Se entiende esto? Es decir, este señor hablaba de sí mismo lo que pasa al tener la entrevista con la señora es que ella coincidían en los relatos. Es decir, no es que él negó lo que había dicho. Por tanto, ¿cómo sancionamos la palabra? ¿Cómo sancionamos que no se puede decir cualquier cosa? Porque cuando se informa esto y se piden las restricciones correspondientes, él enseguida se viene a decir bueno, pero yo no quise decir eso. No quiso decirlo, pero es lo que dijo. Con lo cual, nosotros no podemos adivinarle el pensamiento al señor, sino que tenemos que escuchar que él... Se está cortando de nuevo el audio. Decía, a ver ahora, ¿Hola? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, 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 oye, sí, oye. Decía que él mismo se reconocía en su peligrosidad. Él mismo reconoce que si ella le sigue haciendo esto, él va a ser capaz de hacer esto otro. Con lo cual, por un lado, es un manejo extorsivo. ¿Por qué? Él supone que ella debería dejar de hacer esto y él se calmaría y sería alguien que puede con su propia violencia. Y en realidad, él lo que nos está diciendo es cuídenme de mí mismo porque yo no me sé cuidar solo. De hecho, se había metido en un problema atrás de otro. Este mismo señor, en esas... ante esta situación, dispositivo Ateneo. Es decir, de manera previa a tomar una decisión de un equipo solo, yo propuse reunir a todos los profesionales que estábamos en el caso. ¿Qué eran? Eran dos chicos, un nene y una nena, la psicóloga del nene, la psicóloga de la nena, la psicóloga de la mamá que la venía atendiendo y sosteniendo y una nueva profesional que lo había empezado a atender a él y que estaba muy asustada porque él las había esperado en la esquina, le había dicho que tenía que darle los informes a él, a ver qué era lo que iba a hacer, la había invitado a cenar y esta chica no sabía ya cómo hacer porque sentía que si le decía que no, él la podía, que no lo atendía más, él podía como violentarla y se sentía intimidada entonces nuevamente este Ateneo que permitió que se armó en el lapso de cuatro horas desde que se escuchó hasta que se concretó fue así como un llamado urgente reunamos nos todos a ver qué hacemos y qué hicimos presentamos la situación con la firma de todos los profesionales intervinientes en la cual se pedía una restricción de acercamiento a todos a ella a los chicos a los lugares donde transitaban a los equipos y a los profesionales con lo cual bueno como el señor trasgredió esa luego le pusieron una tovillera y empezó una causa penal que mantuvo de alguna forma la distancia necesaria para que también esta mujer y los chicos pudieran empezar a tener una vida un poquito más suelta porque terminaban encerrados adentro de su casa aquí nadie puede decir el señor la habría matado por suerte nadie puede contestar eso porque se armó el círculo de cuidado para que eso no sucediera es decir para que no tengamos siquiera que preguntarnos a posteriori si sucedió o no sucedió hagamos para que no suceda yo no puedo responder disculpen yo no puedo responder a la pregunta él la hubiera matado esa es una pregunta que no no podría hacerse a ver espérenme un segundito un segundito un segundito de la disculpen cuestión doméstica del correo que llegó entonces vayan anotando como quedamos el otro día en preguntas y respuestas comentarios y demás entonces les decía esa pregunta que muchas veces abogados penalistas pretenden que se responda no solamente en este orden sino en otro me toca estar en una audiencia hace dos meses atrás en la cual estábamos trabajando el reintegro de unas nenas con su mamá que había tenido un problema de una depresión postparto le pide a su hermano ayuda con las nenas mientras tanto y cuando ella se recupera se encuentra con que él les dice no anda al juzgado y había presentado todo una había hecho toda una presentación para que ella perdiera el cuidado de sus hijos entonces lo que pudo haber sido una red familiar circunstancial se convirtió en una batalla campal con un abogado muy litigante muy litigante muy complicado en la cual me increpa cuando yo le digo que estaban dadas las condiciones para ampliar el sistema de comunicación ni siquiera para decirle que se podían ir en lugar de verse dos horas por semana se podían ver dos días y podían empezar a tener mayor participación en la vida de sus hijas me increpa pero muy mal porque hay gente que es mal educada además no sabe participar en un debate en lo que implica una discusión sobre pensemos juntos a ver si hay riesgo no hay riesgo me increpa muy mal y me dice usted me puede asegurar usted la única forma en la que yo voy a aceptar esto es si usted me asegura que nunca va a pasar que estos chicos corran riesgo entonces hacía los gritos en un zoom entonces yo le digo mire mire abogado nadie puede asegurar lo que va a pasar al día siguiente uno lo que evalúa son condiciones de posibilidad para uno evalúa si esta persona puede asistir puede responder pregunta cuando no sabe está alerta a indicadores de cuidado que pueda tener un chico pero yo no puedo saber ah no saben pero el ataque que le agarró el ataque que le agarró entonces a mí me pareció me empezó a parecer peligroso esta persona luego presentó un escrito de 10 carillas que lo escribió cuando salió de la audiencia en contra de nuestra intervención y argumentaba esto que nosotros no le asegurábamos que no iba a pasar nada bueno este argumento es muy peligroso porque es el mismo argumento que se usa en las situaciones de violencia es decir como no podemos asegurar de hecho les cuento las nenas están con su mamá este señor las dejaron en el PEF como nosotros habíamos hecho un programa de cuidado con digamos una cosa paulatina el día que tenían que empezaban que iban las mamás las llevaban a la escuela y demás las dejaron a la mañana y a la hora que tenían que ir a venir a buscarla no vinieron a buscarla y le preguntamos y dijeron bueno si ustedes piensan que ellos pueden que se arreglen y las dejaron con lo cual tuvimos que armar la red de crianza ahí mismo bueno por supuesto esto es un abandono renunciaron a la guarda se arruinó bárbaro justamente porque el señor no toleró que no se le pudiera responder por lo que hacer futurología pero si nosotros podemos dar cuenta de qué pasa en alguien que te anuncia y repite en todos lados que no sabe si llegado el momento va a poder controlarse ¿se entiende esto? este es un indicador fundamental en la previa a tomar decisiones de restricción porque la restricción o la separación estaría como mal vista y en realidad es lo que también permite incluso a este señor tener la oportunidad de un tratamiento ¿qué tipo de tratamiento? bueno en principio tiene que ser un tratamiento en el cual él acepte ser parte de ese tratamiento ¿por qué? si no acepta ser parte del tratamiento porque está todo bien y todo sucede porque ella porque ella porque ella ustedes tienen clases sobre vínculos ¿verdad? entonces es verdad que hay cosas que el otro puede precipitar o puede hacer el asunto es ¿qué hago yo? ¿qué chances tengo ante lo que el otro me propone? para muchas personas y sobre todo mujeres es difícil irse como se espera porque no tienen a dónde ir y cuando tienen a dónde ir ese lugar es también transitorio entonces ¿cómo se organizan las intervenciones? y acá vamos al plano de los dispositivos de acuerdo a la teoría que tenemos los dispositivos bueno la teoría dice que hay que cuidar a las mujeres y los niños y violencia de género que bla que bla que bla pero el señor se queda en la casa y la mujer con los cinco chicos es la que tiene que salir entonces ahí hay una incongruencia absoluta evidentemente la teoría es sigue siendo que la mujer para no admitir la violencia se tiene que ir ella con lo cual queda sin lugar donde vivir sin recursos sin trabajo muchas veces teniendo que ir a la denuncia un día la ratificación el otro que empleador soporta esa situación en el camino se abandona y bueno total me la banco un poco más y no pasa nada y volvemos otra vez a empezar entonces si volvemos al punto que estuvimos trabajando el otro día respecto de la afiliación como aquello que liga como aquello que hila como aquello que inscribe un nombre una genealogía y un vínculo determinado esto no va a ser algo que suceda de un día para el otro pero sí va a ser algo que puede ser que puede ir un acto puede irrumpir en ese proceso de la vida y reconfigurar la identidad y replantear cuestiones identitarias en cuanto cuál va a ser la relación de esas niñas y esos niños en el tiempo con el agresor esta mañana me acordaba de esos casos en los cuales no estamos hablando de femicidios pero sí por ejemplo de hijos de quienes fueron juzgados y sentenciados por crímenes de lesa humanidad que buscaron cambiar su apellido ¿no? juicios filiatorios de desafiliación porque no querían seguir portando el apellido de alguien que hubiera cometido tantos bueno estos crímenes irreproducibles inaceptables de todo orden como procesos a los cuales también uno puede escuchar testimonios de quienes han sido criados y ligados en entornos en los cuales esas formas de violencia aunque no estaban en lo íntimo hacen a una manera de vivir una manera de estar con los otros una manera de sostener lazos ¿no? de identidad filiatorios políticos culturales entonces esta hipótesis de cómo el femicidio íntimo produce una ruptura del lazo que hilvana a la identidad es un atentado a la ley es decir el hilo que se corta es el de la ley no solamente el de la ley jurídica que un proceso penal va a determinar ¿no? responsabilidades culpas bla bla sino la amenaza identitaria que se produce cuando ese femicidio íntimo priva de la convivencia ¿no? o sea ataca a estas niñeces en su lazo filiatorio materno entonces me preguntaba bien ¿y qué pasa cuando la convivencia se mantiene? porque la decisión es que siga en ese lugar lo que pasa es lo que pasa siempre en toda cuestión ¿no? cómo se gestiona la violencia que es justificar al otro encontrar razones para que el otro haya actuado como actuó y ahí es donde entramos a patinar respecto de las teorías de la violencia y la subjetividad ¿por qué? porque cuando un niño dice yo me quiero quedar con él retomando lo que hablábamos el otro día tenemos que poder trabajar ese dicho yo me quiero quedar con él yo quiero verlo respecto de qué control quiera tener sobre la agresión posible del otro que imagina que le puede llegar a suceder si ese otro está lejos si a ese otro no lo tiene a raya si ese otro no lo tiene no lo tiene no lo tiene cerca entonces ¿cómo estamos preparados los equipos para atender estas situaciones? lo que creo primero es que hay que comprender qué efectos tienen no sé si habrán visto las dos conferencias que les propuse de Marta Jerez Sanbertín y a diferencia de otras teorías psicológicas solamente el psicoanálisis se ocupa de la violencia ¿en qué sentido? en cómo tramita cómo se tramitan los excesos qué es lo que hace que alguien llegue a un crimen a lo mejor no conforman del todo determinadas explicaciones puede que no puede que tengamos que buscar mejores explicaciones a lo mejor a algunos le obtura ¿no? esta lugar de a quién mata a quién mata cuando está matando pero por otra parte no hay otra teoría que pueda decirnos de qué va la venganza por ejemplo y cómo un vínculo en un vínculo la venganza puede llevar a alguien a cometer los atropellos más feroces feroces de los que nadie pueda tener noticia y eso no tiene justificación posible porque si lo justificamos de eso no salimos porque esto es ojo por ojo y ojo por ojo te quedas ciego este es el paso necesario para elegir el camino entre guerra y civilización guerra cultura esto es cuando el desastre se produce al interior de la familia es la tragedia intrafamiliar la que deja la marca y si no hacemos con eso algo diferente la repetición va a estar asegurada porque lo no ligado insiste 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 también esto nos lo enseñó Freud en el estudio de las personas que habían estado en territorio de guerra es la marca en el cuerpo es la marca que nos permite decir antes y después esto no lo quiero esto la tortura que vivían en sus pesadillas los sueños traumáticos la cantidad de suicidios de personas que salieron ilesos aparentemente pero el salir ileso porque el cuerpo no terminó lastimado no quiere decir que se salió ileso un niño que sale ileso de la escena en la cual pudo haber incluso ser testigo del crimen a su madre nos sale ileso en los objetivos el daño ya está hecho ya lo vio ya lo supo es ahora como vestimos esa situación como hacemos como alejamos como marcamos el camino de lo que no debió haber sucedido de lo que alguien no tuvo que haber hecho y si lo hizo tiene que seguir su castigo porque el castigo si no se introyecta y se vuelve contra sí entonces tenemos muchísimos motivos por los cuales sostener por qué no incluso tenemos motivos de ley pero para esto hay que formarse que estudiar hay que leer hay que ver que está escrito ya que hay bastante escrito bueno Marta Jerez San Martín tiene un montón escrito entonces esta introyección del mal que se vuelve autocastigo es la mayor desprotección en la que podemos dejar a nuestros niños y la posibilidad de otra cosa la posibilidad de que algo sea lo malo alguien sea el malo que aparezca ese recorte de lo de lo que no tuvo que haber pasado es lo que también le va a permitir alguna forma de sublimación posible que no sea lastimarse repetir el crimen o bien demenciarse que también es uno de los caminos en los cuales quedan como atontados como fuera de realidad como fuera de sí y no son debilidades por problemas cognitivos sino de qué modo se protege el psiquismo del exceso bien entonces si vamos a las prácticas la pregunta necesariamente va a estar atravesada por cuáles son las condiciones de posibilidad para una intervención cuál es el momento de la intervención si un poco lo que charlábamos con 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 Michelle y el equipo bueno de qué forma se diseña la convocatoria en un dispositivo de manera que no sea identí digamos no quede como algo de identitario vengo acá porque soy el hijo de porque a lo mejor no todos los niños precisan un dispositivo pero de qué forma se puede acercar la condición de posibilidad para que aquel que le hace falta pueda pedirlo no imponérselo porque es hijo de una mujer muerta sino de qué forma se genera ese espacio intermediario en el cual aparezca algo de la pregunta de estos pequeños sujetos que porque a lo mejor no es el momento de hablar a lo mejor de eso no se quiere hablar y de eso no se habla hasta que sea el momento porque la violencia que tiene el hacer hablar de algo que es insoportable la tenemos que regular nosotros nosotros tenemos que saber que hay cosas de las cuales hay que respetar el tiempo que pueden ser 4, 5, 10, 20 30 años hasta que llegue el momento en que se puede hablar fíjense que esto va en contra de la suposición también de bueno armamos rápido para que hablen para que cuenten no en todo caso hay que hablar de otras cosas hay que hablar de cómo reorganizaste la vida a partir del desastre cómo cómo volviste a fútbol qué estás haciendo es decir organizar de afuera hacia adentro y cuando llega el momento un día a lo mejor aparece el relato y a lo mejor aparece de un modo inesperado tan inesperado como lo que le pudo haber sucedido a ese niño o a esa niña entonces fíjense que tenemos tres niveles de análisis de la situación y tres niveles o tres momentos y dispositivos distintos según sea el qué hacer si estamos antes y podemos escuchar atentamente ¿no? la cuestión de la condición de posibilidad para que alguien pase al acto y nunca subestimar yo hay dos subestimaciones que creo que nunca hay que hacer al que dice que se va a matar y al que dice que capaz de matar porque solo el hecho de decirlo no da lugar a la histeria hay cosas con las que no se juegan o sea hay cosas con las que no se jode no se dice esto no se puede decir porque si lo decís hay consecuencias escuchen si lo decís hay consecuencias no es necesario así lo haces lo podés decir total no pasa nada alguien puede decir uy bueno estuve fantaseando el crimen bueno uno se puede jugar y en un análisis sobre todo en un análisis que está avanzado alguien confiesa sus fantasías terribles pero en el plano de la fantasía que es distinto cuando alguien viene y dice a mí que me lo saquen de adelante porque yo voy y lo mato entonces a la letra escuchen se lo sacamos de adelante porque va y lo mata ¿está? no duden sáquenselo de adelante esa es la intervención distinto cuando toca intervenir en un cuerpo policial forense y vas a hacer la investigación o te avisaron y te encontrás con el desastre y los chicos ahí ese es otro momento a dónde van cómo están con quién se van lo vas a llevar con la madre con la abuela del del agresor ¿qué va a decir? mi hijo es mira lo que hizo mi hijo o va a decir chicos no digan nada porque si no papá va a ir preso entonces eso es un momento de la intervención entonces bueno cómo se recorta a los chicos de la escena cómo se los lleva a un lugar neutro un lugar en donde ellos puedan donde hay alguien pueda decir a lo mejor hablan en ese momento pero a lo mejor necesitan atención médica también pero recortarlos del entorno que pueda intentar negarles lo que ellos mismos vienen y después tenemos el después cómo retomamos una intervención en la cual bueno se pueda ofrecer un espacio para reorganizar la vida a partir de situaciones difíciles y las situaciones difíciles pueden ser muchas yo siempre me acuerdo cuando Silvia Bleichmann había sido el atentado a la AMIA justo me viene este recuerdo hoy en Buenos Aires y ella estuvo Mar del Plata y ellos habían armado un dispositivo en el hospital en el cual cuenta que que debatieron mucho sobre el nombre del dispositivo y entonces lo llamaron discutían la noción de víctima si eran víctimas damnificados entonces pusieron un cartelito que decía que podían inscribirse para participar de grupos y espacios de acompañamiento a personas afectadas por el atentado y ahí se encontraron con sorpresas hacían entrevistas primero individuales y después armaban los criterios de agrupamiento porque a poquitito de andar no venían en general las personas que se acercaban a esos grupos no eran la mujer del que había muerto la mamá del niño fallecido o el hijo de la mamá fallecida en el atentado fíjense quiénes venían vecinos comerciantes y apareció un público raro para que ellos no vayan que eran personas que habitualmente yo no sabía esto les cuento lo aprendí con ella que habitualmente merodean así como medio morboso merodean atentados incendios accidentes cementerios porque entre comillas gustan o tienen inclinaciones sexuales con lastimados o muertos la llamada necrofilia y que a esos grupos se le habían acercado muchos de estas personas y entonces la pregunta era ¿y por qué venían? y estas personas se quejaban y es decir ¿en qué los había afectado? porque si supuestamente era el lugar donde era que nunca habían visto tantos por supuesto que estas personas no tuvieron criterio de agrupabilidad pero les permitió escuchar algo que de otra manera nunca se hubiera escuchado del mismo modo que hizo Rita Segato cuando escuchó hizo como cuatrocientas entrevistas en una cárcel de Brasil con hombres que habían sido femicidas y que estaban ahí por esos crímenes y lo que encontró es la búsqueda de dominio como la constante es decir el querer dominar al otro la vida del otro y que ese dominio al perderse puede someter a la víctima a lo que fuera entonces volviendo al tema filiación la filiación tiene dos caras la cara de la pertenencia por sentido de propiedad al modo del pater que sigue la vía del dominio a ver si puedo mostrarles la ¿se ve? fíjense a ver si saco esto entonces fíjense que la filiación tiene dos caras la cara del dominio de la propiedad la filiación tiene que ver con la pertenencia de hecho indica la pertenencia serás mi hijo sos mi hijo mi pero ese mi puede ser un mi de propiedad dominio poder en la convicción de ser dueño del otro que lleva a lo familiar a lo siniestro o puede ser el mi de la pertenencia de la identificación de la alianza amorosa de la confianza de la ligadura de la genealogía del linaje de la cultura de la sociedad que me hace ser parte de esta historia de este grupo y la filiación no es solamente familiar tenemos la filiación a un equipo de fútbol tenemos la filiación a una ideología la filiación religiosa entonces fíjense todo lo que queda cuando estas dos caras en lugar de estar en permanente movilidad se cristalizan rompe el esquema porque pasa a otro registro pasa al registro de el ser dueño del otro porque el otro no es un otro semejante que me contesta me dice puedo va viene sino que es un otro objeto objeto de mi deseo objeto de mi dominio objeto de lo que yo quiera y esto se detecta previamente en el discurso cuando alguien ubica al otro como objeto de sus designios entonces tenemos leyes que hacen posible un sostén para esto también hay que tener una una apertura a salir de la incertidumbre intelectual para generar preguntas para generar investigación para generar conversación con otros fíjense que yo les estuve hablando de distintos dispositivos de intervención que van a fortalecer la 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 lectura de un equipo el Ateneo la conversación entre varios las audiencias técnicas el no quedarse en la omnipotencia de que soy yo solo el que tengo que saber qué hacer en este momento cómo hacerlo y salir de Quijote porque eso sale mal en general las argumentaciones que se presentan en esos casos son más bien frágiles que es distinto cuando puedo conversar con otros cuando le doy sustento a esa conversación analizo distintas versiones pongo en común a ver si esa persona se comportó así en ese momento francamente o es una manera de vivir y de estar en el mundo que está llevándola a distintos escenarios y distintos espacios lo cual hay que frenarlo porque incluso por él mismo ¿sí? y digo él porque estamos hablando de femicidio ¿está? esto también puede ser que suceda al revés porque quién es él o ella ha llegado al momento ¿no? en el plano subjetivo de que él se habla o de que ella se habla bien me gustaría dejar aquí por ahora leer las propuestas ¿no? los comentarios y que podamos ¿no? poner a trabajar esta ceremonia mínima este dicho la frase bastante siniestra de que siempre llegamos tarde ¿será posible no llegar tarde y llegar a tiempo antes del desastre? como preguntas que me parece importante compartirles a ver bueno acá tenemos cuestiones organizativas aprovecho para pasar un aviso antes de de esto de cuestiones organizativas disculpa que para no interrumpirte dale mientras yo me das tiempo a mí a leerlo debajo a leer ahí está no queríamos avisarles pedirles disculpas pero va a haber un cambio de digamos de días para las próximas dos clases que siguen no van a ser los jueves no por un problema de agenda no va a poder ser los jueves van a ser el viernes 20 y viernes 27 de octubre de 10 a 12 horas ¿está? en lugar del jueves el viernes 20 y 27 de octubre y es con el mismo link que se ingresa ¿está? pero en lugar del jueves va a ser el viernes los viernes ¿está? eso queríamos transmitirles porque bueno les pedimos disculpas no se pudo agendar para los jueves aquí aquí respecto de la pregunta sobre el daño me parece que hay que siempre hay que darle contexto a estas afirmaciones es decir todos los informes que nosotros hacemos nunca vamos a generar una afirmación hay daño psíquico no hay daño psíquico hay abuso sexual no hay abuso sexual nosotros trabajamos con indicios trabajamos con indicadores entonces hay indicadores que dan cuenta de ahora hay cosas que son como les puedo decir ya a esta altura del partido debates que desde cada campo tenemos que aportar a poder pensarlos ¿esto qué quiere decir? ¿alguien niega hoy en día o les parece que tendría dudas y te tendría que presentar un informe que si se pasan tantos días sin comer va a haber consecuencias por ejemplo ya no no dudamos de eso ahora tampoco vamos a decir si va a morir porque bueno los seres humanos en su capacidad de subsistencia van teniendo deterioros progresivos pero no no es que porque no comas unos días necesariamente vas a morir te vas a deteriorar ¿cómo vamos a explicar nosotros lo que significa el efecto que produce ser testigo protagonista damnificado perdón damnificado por ser parte de esta historia hay dudas que hay consecuencias hay un debate muy grande respecto de por ejemplo si un señor maltrata a la mujer los hijos vieron las escenas y entonces él pide trato con los hijos y los hijos no lo quieren ver otra vez volvemos a la teoría de la violencia tienen que estar con quien ellos han vivido que ha lastimado a su madre por ejemplo es una pregunta que se tiene que discutir al interior de cada equipo porque si no se discute al interior de cada equipo y no se consensúa y no hay convicción de que esto es así cuando llegue la intervención cuando llegue el caso que a su vez cada caso nos va a permitir como revisar de vuelta si esto va a ser así o no porque no todas las situaciones son iguales entonces pero yo no tengo dudas de que hay un daño hecho el problema de la noción de daño psíquico que es un término jurídico que tiene consecuencias económicas es decir es un plano de un resarcimiento que pide alguien respecto de lo que ha vivido como algo que le hizo daño por culpa de alguna responsabilidad de alguna cosa entonces ¿cómo lo vamos a tramitar en estos casos? bueno yo no me voy a meter en materia jurídica de designación de términos jurídicos porque no es mi especialidad yo lo que les digo es esto lastima pero aunque mi noción de malheridos esto lastima uff esa lastimadura ¿tiene cura? como toda lastimadura depende del nivel de profundidad va a tener cura y va a dejar una cicatriz ahora si la medida que tomo para tratar a la lastimadura es echarle alcohol no va a cicatrizar nunca ¿no? sino que la digamos siempre va a estar o cada vez que se está curando voy y le abro lo presento al 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 agresor entonces y los chicos tienen dos dos planos uno el plano de la ilusión el plano de quiero ver a mi mamá quiero ver a mi papá cómo me gustaría ¿a quién no? pero la mamá o el papá que van a venir no son la mamá o el papá que refiere entonces ese duelo por esa imagen y por esa ilusión hasta que pueden llegar a decir que eso un papá o una mamá no lo hacen porque si hubiera sido un papá eso no lo hace si hubiera sido una mamá eso no lo hace porque una mamá te cuida te mima ¿cómo le incorporas? pero bueno hay mujeres o hay varones que siendo padres o teniendo hijos no saben ser mamá o ser papá entonces dejan de serlo porque no supieron serlo y fíjense que algo que tenemos muy arraigado como es que la filiación es de sangre y para siempre se pone en movimiento acá dicen es difícil el trabajo cuando los equipos toman de la mujer víctima que la pareja es buen padre por dejarnos pensando en el lazo filiatorio tocado como por ese buen padre bueno una pena que para ser buen padre haya sido tenido que mantener esa relación con su con la madre de sus hijos ¿no? y a veces los hijos siendo más grandes pueden manejar esta distancia y diferencia otras veces son hombres que cuando se reconocen en esa violencia mantienen alejados a los hijos como que la presencia de los hijos los remite también a estar como teniendo que hacerse cargo de una parte de sí que no quieren hacerse cargo de esa historia pero esto bueno son las múltiples posibilidades clínicas por eso a mí no me gusta hablar de revinculación y yo prefiero hablar de cómo operamos ante vínculos dañados y eso nos va a dar tantas alternativas como sujetos en este podrá ser que sí en este podrá ser que no este se hizo cargo este no este femicidio fue intempestivo y fue más accidental pero este no este fue replanificado y esto pasó esto y esto pasó esto otro quiero decir esto lo que el análisis que hay que hacer del expediente en cuestión existen otras teorías desde otras disciplinas del área social que abordan las violencias sí es cierto que existen esto para Sonia sí sí es cierto que existen y muchas de ellas las conozco pero no toman toman la violencia como algo voluntario en algún punto como si fueran no la violencia como algo voluntario voy a ser un poquito más específica toman al sujeto como sujeto de voluntad y de razón esto es lo distinto con lo cual habría como una posibilidad de un hacer pero también de un no hacer voluntario o ligado a la identidad alguien es violento o no es violento y muchas veces las violencias se ejercen de manera recíproca entonces se termina justificando la violencia de uno por la del otro y el punto es justificamos o no justificamos la violencia esa es mi diferencia con esas teorías muchas teorías sociales y muchas teorías sociales en materia de género es decir si a mí me tiro una bomba yo tengo derecho a tirar una bomba y que se jode y se la banque no es la postura que a mí me parece que nos permite salir adelante es si no permitimos la violencia la ley corta el goce violento para todos entonces hay formas y creo que en ese sentido tenemos la sabia experiencia de las abuelas en el punto en donde si vamos a darle lugar a la ley que es el significante que liga también este seminario la ley implica procedimientos y esos procedimientos tienen que ser cuidadosos la ley no es por mano propia no hago justicia por mano propia porque el femicida hace justicia por mano propia entonces ¿qué dispositivos tenemos para esa gestión de la violencia? Walter Benjamin que para mi gusto es hasta ahora quien mejor encontré que describe lo que los humanos podemos hacer con la violencia plantea que habría tres formas de la violencia una es la violencia como medio para un fin es decir hacemos la guerra para tener la paz luego está la violencia que se ejerce como un fin en sí mismo bueno se lo merece bueno pero ubica una tercera que es la violencia sin medio y sin fin porque sí que yo escribí un pequeño ensayo en la que hice dialogar a esto que plantea Walter Benjamin con lo que plantea Freud en ¿por qué la guerra? ambos parten de un punto en el cual la agresividad es constitutiva de lo humano si no hubiera cierta agresividad no habría posibilidad del humano de un hacer con el entorno activo pero también de defenderse de estar con los otros esa violencia pura le llamo la violencia que no tiene ni es medio ni es fin esa violencia pura es la crueldad yo la ubico en el plano de la crueldad y muchas veces la crueldad forma parte de las vidas cotidianas en las cuales se hace como costumbre se naturaliza y esas personas van teniendo micro muertes todos los días micro femicidios todos los días de los cuales son parte y no terminan de salir entonces respecto a la bibliografía citada sí por supuesto el libro de Walter Benjamin lo encuentran en internet se llama para una teoría crítica de la violencia se los recomiendo les recomiendo que se sienten a discutirlo los equipos que la piensen estamos muy mal acostumbrados en esta época por eso también las cosas nos irrumpen como que consumimos teorías o las teorías se han simplificado buscan simplificar el plano de lo humano en esta búsqueda de sujetos ni siquiera de voluntad como que si fuera que solo somos sujetos de consumo y lo cierto es que el mundo nos está mostrando a diario que la cosa no es así ustedes están en Uruguay nosotros estamos yo estoy en Argentina estamos en una situación en la cual el consentimiento a la posible depredación está sucediendo de una manera feroz por ejemplo y nos dice pero ¿qué parte no se está escuchando? ¿qué es lo que no se registra de que esto te puede pasar? mirá que te están invitando a algo que te va a dejar al intemperie vamos 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 y le dice bueno a ver ¿cómo es esto? los seres humanos no somos dos más dos da cuatro entonces si no tenemos teoría de sujetos y teoría de violencia que nos permitan entender el mundo vamos a atender estos casos y esos casos se nos van a volver una amenaza porque vamos a salir dañados porque vamos en intemperie a la intemperie es como ir al polo desnudo necesitamos poder entender esta violencia pero la violencia no se entiende si acepta necesitamos poder ubicar a ver ¿qué es esto que esta gente ha hecho? sin justificarlo y sin creer que esto también es un paso difícil que nosotros vamos a ser los agentes justicieros que vamos a resolver aquello que estas personas han resuelto de esta manera a ver sigo leyendo una cosita una acotación pequeña dos acotaciones en Mercedes una en relación a lo que veníamos viendo que la ley también está legislado acá en Uruguay la ley 19.747 plantea que cuando hay violencia de género hay violencia hacia los niños niñas y adolescentes o sea que es violencia directa hacia los niños la violencia de género es violencia directa hacia los niños niñas y adolescentes es la ley 19.747 y después que esto que están preguntando de la biografía está en el programa del curso que mandamos a las instituciones también que si si consultan las instituciones ahí está la biografía acá Claudia dice no sé si está de acuerdo conmigo pero por desgracia hay situaciones que al ser repetitivas pueden nublar las señales claro claro bueno esta es la ceremonia mínima por excelencia el siempre fue así y esto porque siempre fue así escúchame si mi madre me trataba así si mi padre el siempre fue así puede nublar nuestra lectura de que eso no es necesario pero también en esto repetitivo otra vez mirá quien viene otra vez lo mismo seguro que se peleó con el chabón y está otra vez ahora venimos hablamos estamos y después vuelve y hace exactamente lo mismo no escucharon nunca eso y es triste para el equipo ver como alguien elige destrozarse entonces aparece la pregunta respecto de bueno qué pasa con las intervenciones compulsivas una vuelta había una pericia muy interesante en donde la perito Lila Martínez una mujer ya se jubiló pero con mucha experiencia ella decía ante una chica muy jovencita que se exponía una y otra vez a esto de la identificación con el agresor pero en términos terriblemente groseros en donde este muchacho la sometía la secuestraba durante ese día la aislaba de comer las vejaciones más terribles con los objetos que se le ocurran por todos los agujeros del cuerpo que se le ocurran ella salía destrozada quedaba internada se curaba y al mes volvía él estuvo preso y quería ir a verlo a la cárcel entonces ella expresamente pidió restricción de ella hacia todo lo que tuviera que ver con el entorno por creo que el argumento que había utilizado era discapacidad amorosa que fue un concepto muy muy inventado ¿no? la discapacidad amorosa como el impedimento para registrar lo que le hace bien y lo que le hace mal fíjense que interesante ¿no? y ella entonces a la intervención judicial lo que apuntó fue a evitar que el hilo de esta de esta relación que el tipo decía dos palabras y ya la tenía servida a esta chica bueno en el tiempo y en esa distancia a algo distinto mínimo pudo empezar a pasar porque bueno él tuvo cadena perpetua no la llegó a matar pero digamos la rompió toda por en todos los sentidos incluso ella con el juicio ganado ¿se entiende? buscaba estar con él entonces ahí bueno es el Estado también el que tiene que tomar una decisión ¿somos libertarios y vale todo? digamos no interviene nada no hacemos nada y dejamos sometido a la gente a la vida que quiere o entendemos que hay momentos en los cuales es necesario cierta prótesis de cuidado que permita que alguien pueda recuperarse y viene el debate entramos en la zona del debate ético es necesario no es necesario hay que dejarlo no hay que dejarlo hay que hacerlo no hay que hacerlo que pasa que no pasa pero también la ley prevé formas compulsivas para que alguien se preserve bueno Maradona vivió un montón de años más a su modo y a su manera cuando la madre de sus hijas Claudia Villavane decidió la internación compulsiva y había que internar a Maradona ¿sí? no sé si ustedes siguieron la historia y se acuerdan de aquel momento pero estaba realmente lastimándose a sí mismo y lastimando a todo el entorno por lastimarse a sí mismo bien no sé a ver sigamos uy once y media cuestiones de organización nos está pasando de sentirnos entre dos extremos el uso perverso del derecho a violar la vida en familia obligándolos a convivir con sus agresores primarios o secundarios y el ingreso a un centro donde no hay capacidades institucionales para evitar violencias externas entre pares bueno pero en el interín seguramente hay alternativas que hay que explorar respecto de redes de crianza redes de acompañamiento familias de acogida familias ¿no? me parece que ahí hay hay mucho por crear en el entre si esto se acepta que es así repetir el nombre del libro se llama para una me voy a si me permiten me voy a fijar si no lo tengo si lo tengo digitalizado se lo paso a Michelle y Michelle se los se los transmite ahora lo busco y se lo puedo pasar después para no perder tiempo en este momento el libro es para una teoría crítica de la violencia acá dice la violencia no solo se naturaliza por el agresor y la víctima sino que también por algunas instituciones que deberían brindar apoyo y aplicar la ley y no lo hacen es decir revictimizan las mujeres no le dan credibilidad a su palabra bueno también acá creo que es necesario habilitar estos dispositivos de escucha de qué trata eso que la mujer trae cuando va a hacer una denuncia el momento de la denuncia incluso me tocó acompañar a distintas personas es espantoso porque es una especie de espojo que incluso implica tener que contar y alguien que escribe sin mirarte cosas íntimas de alguien muy amado de quien hay que cuidarse entonces es muy fácil volverse para atrás de la denuncia ya hecha con lo cual crear la instancia de trabajo de la denuncia si no se está en una urgencia en una situación de riesgo inminente que eso también uno lo puede puede ver no se trata de antes no te tomaron la denuncia en las comisarías o era cualquiera ahora es una tortura la propia denuncia porque hay mucha gente denunciando pero no hay un abordaje de qué pasó como fue contame no está ese tiempo para el contame qué pasó es usted qué quiere decir y esto pasó y estaba no estaba es decir en un código que no termina de producir el efecto de o reconocer la importancia que tiene ese primer momento donde alguien se acerca a contar qué es lo que pasó y cuáles pueden ser las alternativas necesarias y las estrategias a llevar adelante en esos casos ¿se entiende? y en el caso que la agresora sea la mujer se me figura más complicada una situación porque se denuncia menos bueno no solamente se denuncia menos sino que aparece el prejuicio seguro que vino a inventar la denuncia ni uno ni otro cada caso cada denuncia es una historia es una historia de dolor de lucha de de personas heridas de personas que hay una parodia en la nueva película argentina siga el baile no sé si la vieron ya está en Netflix ¿qué es Netflix? no me acuerdo si en Netflix creo que en Netflix está Luis Brandoni está Mercedes Morán y hay un momento es una historia muy interesante rara una historia aparentemente rara pero hay un momento en donde ella ve a dos a una pareja peleando y y entonces bueno se acerca y entonces la lleva la chica la doctrina un poco no tenés que soportar esto vos tenés que portarte el muchacho luego les cruza el auto y la viene a rescatar y ella sale al rescate y mientras tanto le lleva el celular es bizarro porque está planteado como es la ironía sobre lo que significan estas escenas en donde los equipos quedan otra vez mira y se termina descalificando todo lo que se ha conquistado en materia de que la gente se acerca a denunciar que se acerca a decir que no tolere esta pero si nosotros no le ofrecemos que vale la pena hacer la denuncia se cae y esto también muchas veces se encuentra en historias de muchas denuncias que no terminaron en nada con respecto a esta de las denuncias Mercedes acá en Uruguay es mejor hacer la denuncia en la fiscalía en la unidad de víctimas y testigos y en las instituciones más que en el ministerio del interior es mejor que la denuncia se procese por allí porque ahí hay otro tipo de contención otro tipo de escucha en la unidad de víctimas y testigos o en las instituciones más que el ministerio del interior mirá vos bueno esto me parece que es importante ¿no? poder ubicar de qué manera el circuito y confirma de alguna forma lo que estaba planteando que depende no siempre es la gravedad de lo que lo que pasó sino la importancia que tiene cómo es atendido eso que pasó es decir cuál es el dispositivo que recibe a eso que pasó ¿se entiende? de qué manera acompañamos atendemos decimos de qué manera recibimos a quien viene si le hacemos un café le haces un té le das un vaso de agua hasta eso es importante a ver estoy buscando si encuentro para dejarles el link yo creo estoy segura que me había que lo había que lo tenía digitalizado a ver qué más tenemos muy interés bueno gracias porque me alegra que les haya interesado es difícil cuando la persona y la ley también plantea el derecho a la libertad individual a la libre elección y los equipos no siempre encuentran resonancia en lo legal de sus recomendaciones esto es cierto pero ustedes fíjense por un lado está la resonancia en lo legal y por otra parte está la posibilidad yo acá me lo había notado como un punto importante de establecer transferencia con esa persona de ofrecerse a la transferencia es decir ofrecer un lugar un teléfono un llamado porque a lo mejor ese momento no es el momento sino que hay que hacer algo hay que dar tiempo a esperar querés pensarlo querés es un paso muy decisivo el que se va a tomar entonces también estamos a tiempo de que no se convierta en un desastre entonces trabajar esa denuncia a lo mejor esa persona tiene que estar todo el día ahí tiene que acomodar cosas en su trabajo dónde van a estar los chicos para estar tranquila para poder atender a ese tiempo en el cual está presentando algo que puede cambiar su vida de ahí en más ¿se entiende? pero no tenemos en cuenta todo eso y a lo mejor la mujer está esperando siete horas en un momento se va y dice ah viste se arrepintió todas son iguales no es que se arrepintió tiene los chicos que salen de la escuela o que no tiene dónde dejarlos entonces poder atender a todo ese entorno de producción de la escena de violencia de la denuncia de violencia los cuidados que se necesitan que a lo mejor son yo sigo creciendo son ceremonias mínimas es es el mínimo gesto que hace a que alguien pueda sostener esa palabra que la va a preservar y la va a ayudar a salir de una situación de tanta precariedad subjetiva ¿a qué dice? bueno gracias por la apreciación respecto a las agresiones a la progenitora de los niños en Uruguay el código de la niñez y adolescencia establece que se entiende maltrato hacia los niños y adolescentes su exposición a la violencia su exposición a la violencia a su madre u otras personas a cargo de su cuidado depende mucho del juez que intervenga que lo haga valer en el momento bueno aquí Bautista esto a veces todos nosotros los que no somos jueces le otorgamos a los jueces más poder del que en realidad tienen y esto va a depender de la manera en la cual se presenten los informes que se le ofrecen a los jueces para tomar decisiones en el poder judicial no interviene solo el juez el juez no es tan poderoso cuando estamos en democracia esto también está muy desparramado en los juegos de poder tenés defensorías asesorías depende cada lugar tienen instancias de mediación no mediación y cuando un juez tiene que tomar a instancias previas al juicio que a lo mejor no se conocen entonces la manera en que se presenta esta primer denuncia muchas veces de parte sobre todo tenemos que hacer un mea culpa a los psicólogos o psicólogas que es quedamos por sentado que porque nosotros lo decimos el otro debe hacer y en realidad nosotros tenemos que sostener nuestras presentaciones en buenas prácticas tendremos que decir hicimos tantas entrevistas escuchamos al niño escuchamos a la mamá escuchamos a este hicimos esto hablamos con los otros profesionales entonces decimos que acá hay maltrato y también tenemos que tomar ciertas hacer ciertas tener ciertas discusiones que hacen a los consensos en la crianza un cachetazo es maltrato o no es maltrato digamos también con relación a la pena un cachetazo hace que un niño deba salir de su casa o se puede trabajar para que eso deje de suceder no estoy diciendo que sea nada digo debates necesarios al interior de los equipos otra vez respecto a qué consideramos violencia y que no porque en definitiva y esto es lo que cada día aprendo más es que la violencia depende de umbrales de tolerancia que es violento que no es violento depende del umbral de tolerancia y quién ejerce violencia respecto de quién si a mí me parece que el otro se portó mal y va y alguien lo castiga eso no es violencia eso es justicia discutámoslo pensémoslo en el circo romano lo cuenta Foucault las personas iban a ver cómo masacraban se masacraban o dos personas o animales o lo que fuera es violencia o no es violencia y la exaltación que produce el fútbol no deja de ser una guerra con reglas pero en el fragor de la lucha hay violencia o no hay violencia o hay agresividad canalizada en lo social acá dice la denuncia es una acción en sí misma es relativo lo de la expresión queda en nada no entiendo claro la denuncia es una acción en sí misma lo que pasa que cómo se siente quién va a hacer la denuncia si dejó eso ahí y a dónde vuelve qué hace cómo se reorganiza tiene más que ver con lo esperado pero ciertamente hubo algún efecto aún imperceptible en un primer análisis bueno está bien pero a lo que me refiero es que muchas veces esto implica decisiones hacer tomadas a partir de la persona que denuncia el denunciado dónde queda me acuerdo el debate porque una residente advierte estaba en una oficina de atención a la víctima una mujer estaba desesperada esta chica porque una mujer había ido a hacer una denuncia muy grave respecto a lo que pasaba dentro de su casa y la y vuelve a la casa y la notificación se la mandaban a la casa al señor de que tenía que presentarse porque tenía una denuncia o sea que el señor iba a recibir la notificación de que la mujer que seguía en la casa con él lo había denunciado a solas como se supone que no va a tener ninguna reacción se entienden a lo que voy respecto a lo que es una teoría de la violencia vos tenés que saber que si vas a notificar a alguien de que la mujer le hizo una denuncia esa persona va a reaccionar que va a decir ay qué suerte mi amor me hiciste una denuncia el rosario va a ser de barbaridades va a ser lo mínimo que va a decir pero también puede hacer entonces cómo se gestiona la notificación y cómo se gestiona el acompañamiento una vez de la noticia de los notificados bueno todo eso es un circuito que hay que pensarlo y hay que pensarlo en su análisis de dispositivo amplio no quedamos tranquilos listo hay una oficina para la denuncia hay un teléfono ya está la buena de esto es que hay equipos profesionales interdisciplinarios que pueden atender estas situaciones y que tenemos espacios de formación que empezamos a como volver a pensarlo ¿sí? sobre los procesos de denuncia en hogares de 24 horas para mujeres víctimas se pide la realización de la denuncia para sostener el cupo en el equipo donde trabajo visualizamos esto como una gran dificultad ya que como decías recién es algo para ir trabajándolo bueno es para ir trabajándolo esto es para reunirse entre equipos reunirse con la fiscalía yo empecé la clase la semana pasada diciendo qué buenísimo que están reunidos en este curso todas las partes ¿cómo podríamos decir que este curso sirvió realmente? si ustedes logran en cada una de sus regiones una reunión intersectorial de los mismos actores que forman parte de este curso para poder pensar estos temas y plantearse en cada lugar cuáles son los problemas que unos y otros detectan y qué es lo que pueden hacer en una clave de disminución de daño que podamos hacer nosotros con nuestras intervenciones porque una cosa es la herida que produce la violencia dentro de la casa y otra vez esta violencia secundaria o institucional que podemos producir en el afán de atender el problema al cual estamos convocados ¿entiende? entonces me parece que si de este curso nace ese interés de reunirse entre los distintos efectores no para ser amigos sino para pesar de manera conjunta todo el circuito de la intervención desde el primer momento en los antes en los durante o en los después seguramente que va a ser algo sumamente productivo los equipos siempre tienen que tener presente el grado de riesgo en aquellos casos que la víctima no quiere realizarla pero si se constata riesgo de vida los profesionales deben denunciar bueno pero también acá hay que trabajar esta cuestión porque es cierto que hay que denunciar pero muchas veces lo que pasa es que terminan asociados las partes negando y acusando al equipo de quiero decir hay que trabajarlo eso hay que anunciarlo hay que decirlo no es algo que pueda suceder sin un trabajo previo se entiende esta cuestión no sé si me salté algo a ver si me salté algo me dicen pero comparto Soledad que hay que calcular hay que hacer hipótesis previas qué puede pasar si o sea tenemos que dejarnos llevar un poco por yo le llamo hacer pizarrón es y qué pasaría si no pero imaginate que puede no pero entonces esto no lo podemos hacer bueno esto otro es decir jugar con hipótesis de litigio de conflicto de reacciones después lo más probable es que suceda algo que no que esté dentro de lo imprevisto en esas cuestiones pero los va a encontrar mejor preparados para no quedar en esa impotencia o incertidumbre intelectual que producen estas situaciones en las que no se sabe qué hacer lo más probable es que suceda bueno esto es algo que no habíamos pensado pero qué pasa si lo tenemos en cuenta me pasó ayer tenemos un caso en el cual suponemos a nosotros nos hacen nos piden intervención de dos nenas respecto de la mamá que supuestamente están viviendo con la abuela y que supuestamente hubo un abuso del padre del papá pero la cuestión es que hay dos entonces el papá no tendría contacto pero aparece una colega psicóloga que me llama y dice llama a alguien del equipo y después nos reunimos y dice que ellos están haciendo una pericia de parte en la cual la nena ha contado que la mamá le ponía una se pintaba ella se pintaba la pintaban toda como una mujer digamos ofrecida a una mujer grande ¿no? en un gesto una pintura erótica le tapaba los ojos y la nena como le cuenta la nena que tiene 13 le cuenta el asco que le daban los olores a hombres que ella sentía bueno imagínense nosotros supuestamente tenemos que hacer encontrar a la nena con la mamá pero resulta que estas nenas están en contacto con el papá que nos enteramos que tiene empezamos a indagar tiene una cámara GESEL positiva por abuso ahora resulta que la mamá es una mujer que fue vendida por trata como fue vendida en Paraguay y ofrecida a la prostitución desde los 13 años tiene 4 hijos entonces la pregunta bueno nosotros suspendimos la intervención inmediatamente no teníamos noticia de esto y pedimos una audiencia técnica con el argumento de que está toda la información fragmentada cada quien tiene una partecita pero de repente también apareció y si no es que este señor las hermanitas están peleadas todas entre sí porque se acusan de que una dijo y que por lo que vos dijiste está pasando esto y si fuera que también esta señora estaba sometida a exponer a las nenas ¿cómo sería su grado de responsabilidad? bueno no es nuestra función ¿se entiende? establecerlo en lo penal pero si en el plano de lo subjetivo ¿por qué las nenas van si esto fuera así ¿qué hace que vayan con tanta abrazarla y la busquen tanto? es esta disociación pero después se encuentran con la psicóloga y resulta que lo que hacen es otra cosa si no no nos damos este tiempo que todavía no está cerrado para poner en común entre todo lo que cada uno observa esto es un un rompecabezas que nos hace perdernos en el laberinto y realmente las nenas puede ser que estén expuestas a una situación más crítica de lo que nosotros inicialmente suponemos y esto también empezó con un pedido de revinculación ¿se entiende? entonces bueno acá dice bueno Melina hay muchas hay muchas formas esto es una investigación que te invito a que empieces a hacer porque se da por sentado hay muchas formas de entender incluso esta distinción entre agresión agresividad violencia poder fuerza dominio son muchos los significantes que empiezan y los conceptos que necesitamos abordar para poder pensar cuáles son los dispositivos y prácticas de cuidado que no descuiden en nombre de la protección acá dice las mesas están instaladas en las diferentes localidades del país en Uruguay capaz hacer algunas actividades ampliadas para que todos los que estamos participando para los que estamos participamos de este curso podamos tener participación activa una sugerencia siguiendo la línea de lo planteado por la expositora bueno miren empiezan a aparecer propuestas que interesante el chat está debilitado no sé qué quiere decir tomando cuenta el planteo de Mercedes sobre los efectos de este curso nos permitimos sugerir Michelle María Elena a la convocatoria una instancia presencial final donde intercambiar entre operadores las institucionales operadores operadoras institucionales bueno quien te dice Michelle que puede aparecer una buena una buena idea que tienen aulas tan lindas para convocar tienen lugar para 410 10 personas que a lo mejor puedan convocarse para estar por allí bueno gente me parece que hemos la verdad que lo mejor y lo inesperado y lo maravilloso es que ustedes se estén tomando la aposta para que aparezcan estas propuestas que generemos entre todos antídotos de buenas prácticas de de esta sensación épica también no sé si menos violenta pero tenemos nuestras de de cómo elegimos bien las batallas que damos los argumentos que usamos en el plano de nuestros nuestros recursos que tenemos muchos a veces el apuro hace que se pierdan ¿no? el sustento de lo interdisciplinar que es tan fuerte y tan poderoso cuando está bien armado el sustento de lo intersectorial y que pueda haber una por eso les digo alguna una épica ¿no? una bandera en el horizonte bien más bien lejano que bueno los que hicimos fuimos parte de este curso nos propusimos bajar el índice de femicidio y nos propusimos que estas cosas no sé si no sucedan nada pero sí que sucedan menos entonces vamos a poder estar contentos de haber sido parte y protagonista de cada uno desde su lugar de este gran pequeño gran logro ¿no? que es un hacer distinto con lo que produce tanto sufrimiento a tantas a tantas mujeres niños algunas de ellas les cuesta incluso la vida ¿te parece? dejamos acá bueno Mercedes buenísimo muchas gracias dos cositas que quería decir informar recordarles bueno que las próximas dos clases con la profesora Alicia Muniz van a ser el viernes 20 y 27 de octubre de 10 a 12 horas el acceso es con el mismo link pero no van a ser los jueves y lo otro es que también les queríamos comentar que se está trabajando de forma interinstitucional sobre la ruta de abordaje en situaciones de femicidio y se va a presentar ahora a fines de octubre ya va a estar pronta para las instituciones para que puedan contar con esa hoja de ruta bueno Mercedes agradecerte tu participación que ha sido muy rica y como verás las preguntas también dan cuenta de ello así que bueno muchas gracias un placer la verdad que también para mí un aprendizaje estar con ustedes y encarar estos temas así que bueno ojalá me cuenten después si algunas de estas cosas funcionaron pasó o qué pasó muy bien quedamos con ese compromiso un abrazo chau 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 Gracias.